HCH felicita a todos los cumpleaños de este día Muchas felicidades le deseamos por celebrar sus 43 años de edad a Don Cristóbal Amador Los saludan sus hijos, su madre, sus hermanos y sobrinos Queremos saludar en este día tan especial por celebrar su primer añito de vida A Loani Contreras, te saludamos hermosa de parte de tu prima, tu mami, tu papi, tus abuelitos Y todos tus seres queridos te saludan hasta Choloma Queremos felicitar en este día tan especial a Juan David Corrales Te deseamos que cumplas muchos años más Te saludan tus padres, hermanos y amigos Muchas felicitaciones para la guapa Shirley Carolina Betanco por celebrar sus 15 primaveras Te saludamos hasta la colonia Lomas del Norte de parte de tu mami Gladys, tu papi Raúl, tu papi Edis, tus tíos y primos Muchas felicitaciones y que Dios te bendiga Te deseamos en tus 24 años de vida Leticia Sánchez Te saluda tu esposo y toda la familia hoy 10 de enero que está celebrando un año más Queremos felicitar por estar de cumpleaños a una gran persona, una gran suegra, una gran madre Doña Julia Gómez La saludamos de parte de su nuera Lourdes que la quiere mucho Hasta San Pedro le desean un feliz cumpleaños Queremos felicitar por celebrar un año más de vida de parte de toda la familia Funes Alvarado A la guapa Evelyn Yajaira La saludamos con mucho amor de parte de todos sus seres queridos que cumpla muchos años más Queremos felicitar a la mejor abuelita del mundo Ella es Paz de Jesús La saludamos con mucho cariño de parte de sus nietos Denilson y toda la familia, sus hijos Le desean que Diosito la siga bendiciendo y que le permita cumplir muchos años más La saludamos hasta el Jícaro, que la pase súper bien Cristian Melgar, en sus 23 años te saludamos de parte de todos tus seres queridos, amigos y familiares Te desean Cristian, que la pase súper bien Muchas felicitaciones para la mejor madre del mundo, María Antonia Gutiérrez La saludan sus hijas, sus nietos y todos sus seres queridos Le desean muchas felicidades hasta San Pedro Sula Esta princesa hermosa hoy celebra sus 11 años Te saludamos Wendy, hasta la colonia Celio González De parte de tu mami, tu prima Paola y todos tus seres queridos Muchísimas felicidades, le deseamos a Don Roger Antunes De parte de toda la familia que lo quiere mucho Le desean que pase un feliz cumpleaños Un gran hombre, un gran padre y un ejemplo a seguir Que la pase súper bien Un día como hoy, 10 de enero, llegó a este mundo Jonás Moisés Cárcamo Te saludan tus padres, hermanos, tu hijo y toda la familia que te ama mucho Te desean un feliz cumpleaños hasta Choluteca Queremos saludar en este día tan especial al periodista Jesús Vélez Hasta San Pedro Sula, hoy que celebra su natalicio Los saludamos con mucho cariño De parte de toda la familia Vélez Deseándole que cada una de sus metas se cumplan Y que todos sus sueños se hagan realidad De parte de sus padres, Aleida Sierra y Giovanni Sánchez Felicitamos a esta princesita hermosa La pequeña Zoe Camila Por celebrar un año más Te saludamos de parte de toda la familia Te deseamos que Dios te bendiga Ella es la guapa Zayda Jameli Reyes Y hoy está tirando la casa por la ventana Celebrando un año más de vida Le deseamos que la pase de lo mejor A todos los cumpleaños de este día HCH les desea un feliz cumpleaños